Hola, muy buenas tardes, profesor Royola. Aquí les estoy presentando mi trabajo acerca de valores universales, con los cuales, en mi parecer, les voy a contar un auxiliar de la enfermería. Principalmente la maquetica está hecha de, aquí como puedo observar, cajas de huevos. También por la parte de atrás tiene, bueno, está diseñada por caja de leche. Bueno, principalmente, como enfermero, como auxiliar de enfermero, yo siento que, o pienso que, el principal valor que debemos tener es la justicia. Por lo que a cada paciente se le tiene que atender de forma igual. De igual forma, la igualdad, como bien dice, cada paciente es una persona única, con la cual tenemos que contrarregarle la mejor atención que nosotros podemos brindar. El respeto, respetar al paciente sobre todas las cosas, por así decirlo, siendo totalmente sincero con ellos. Y el amor, pues el amor, pues nuestra vocación. Gracias, mi amor. Soy tolerante cuando respeto las opiniones de los demás o las ideas, aunque no coincidan con las mías por la clase. Soy equitativa cuando entrego todo por igual a todos los que les corresponde. Tengo compromisos cuando actúo en el momento en que me considero necesario y cumplo con todo lo que tengo por hacer. Con el respeto, trato a todas las personas por igual, con valor, porque siempre no me se van a devolver. Y mi integridad es el conjunto de todos mis valores para hacerlos cumplir de la mejor manera, sin estar mal y llevando a cabo todos mis compromisos. Los pilares que yo considero importantes para mi torre de valores son la empatía, la alegría, la solidaridad y el optimismo. Sin ellos, los demás valores que yo considero no estarían, se derrumbarían inmediatamente. Respeto, no discriminar a las personas por su raza, etnia, discapacidad y saber respetar las opiniones de los demás, así yo no estoy de acuerdo. La responsabilidad en mí es hacer mis actividades a tiempo y no dejar todo para lo último. La humanización en mí es ayudar a las personas y saberlas entender sin esperar nada a cambio. Todo va desde el corazón. La honradez, la alegancia de la honradez no tiene adornos, lo dice Mary Brown. La honestidad es saber afrontar la verdad y las consecuencias de nuestros actos. Estos son los valores de muchos. Buenos días, mi nombre es Angélica Páez y soy auxiliar de enfermería. Los valores que me identifican como auxiliar de enfermería son amor hacia mi paciente y hacia mi vocación. Respeto con todas las personas que me rodean. Compromiso con mi vocación y con mis pacientes. Justicia para saber identificar lo que está mal. Tolerancia con todas las personas, ya que no todos somos iguales. Y sobre todo, empatía, para tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Los que me representan, empatía, comprender a los demás, compromiso, tengo la palabra en lo que digo, respeto, trato digno hacia los demás, tolerancia, entender a las demás personas, solidaridad, ayudo a las cosas difíciles de las personas ajenas. Buenas tardes, soy la auxiliar Pamela Ramírez. Los valores que me representan a mí son paciencia, calma o tranquilidad para soportar situaciones molestas. Tolerancia, actitud de la persona que respeta opinión y de o actitud de las demás personas, aunque a veces no coincidan con las de uno. Honestidad, hablar y actuar con sinceridad implica mostrar respeto hacia los demás y tener una integridad de sí mismo. Respeto, consideración y valoración especial ante alguien y es uno de los valores fundamentales que el ser humano debe tener siempre. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Guerra y hoy les vengo a exponer los valores. La empatía, soy una persona empática cuando reconozco y comprendo las emociones o sentimientos de los demás sin necesidad de herirles. Respeto, soy una persona respetuosa cuando actúo con optimismo y de manera positiva sobre algo o alguien. Responsabilidad, soy responsable cuando acato los compromisos adquiridos conmigo misma o con los demás o con algo más. Soy honesta con las demás al no mentir o engañarles. Y tolerancia, soy tolerante cuando acepto la diversidad ideológica de los demás sin llegar a compartirla. Gracias.